¡Suscríbete al canal! Este es el equipo para hoy, así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante, 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía, le dio con mucha fuerza y a Fetejano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! la capacidad de mantenerse en el partido no se les alejaron vuelven a empatarlo y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco hay tablas en el marcador uno para cada uno Pereira entra bien y la pelota sale disparada pone fin al peligro si lo clava lo gana y gol han marcado otro más este equipo está sólido no hace falta decir que el partido en minutos será suyo señores vamos a ver repetido el tiki-taka que realmente ha sido muy positivo te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había así está la cosa señoras y señores dos a uno se acuerdan que había peligro pues ya no más nico colazo nico colazo gran acción Pereira cuidado que se quita un posible contraataque el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Franco Soldano ahí va por los aires en la pelota muy buen corte defensivo no le van a sacar tarjeta pero si se viene el tiro libre cambia de posesión la pelota ha llegado bien ha llegado bien buen balón con ventaja Pereira ahí se lleva la pelota regalada no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Guillermo Acosta es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos concentrados buscando locación ideal ahí nomás en zona de peligro podrá ganar rechaza y sigue el juego se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el acá llega la igualdad termina el peligro con intervención del guardameta será el córner que provoca la igualada tiro de esquina justo al corazón el corazón del área que es córner es cosa del pasado excelente como tapa esa pilota se va por el costado lateral acá dando lecciones de quien manda enrique enrique que se va por el costado que se va por el costado se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota absurda pérdida de pelota mira que opción que tienen que ir a la contra y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición filtraron el balón tremendo bloqueo el juez el juez que es el juez y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera un despeje espantoso este y se ha despeinado el arquero con esa si, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse Ojo con este peligro de gol finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía ya le está viendo, le está viendo se viene una oportunidad logra tapar bien el balón vi bien o le están sumando dos minutos al partido balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque y ahora pedir taxi para pegar la vuelta han recuperado la posesión del balón gran defensa para evitar la contra y míralo como avanza con la pelota que bien como ha llegado el cierre así terminan los primeros 45 ahí se viene ya comenzado el segundo esperemos Fernando esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente veremos que pueden hacer en esta posesión defiende bien para recuperarla ahí están buscando el contraataque quieren una mejor oportunidad esto parecía bueno pero perdieron la pelota pereira pereira ha llegado a tapar muy bien se fue el peligro ahí va defendiendo la posesión poniendo el cuerpo ese balón es suyo de nuevo en su propia área hoy era forma de cuidar el balón hay bandera levantada atento que lo que se viene es un cambio no se puede andar regalando una pelota así Nico Colasso ¿quién lleva la cuenta de los toques? es un festival esto tapó bien ese centro Cristian Menéndez pereira se plantan bien en el campo pueden abrirlo pero perdieron la pelota buena oportunidad de ataque el arquiro que lo evita Guillermo Acosta mueve la pelota de un lado a otro busca una oportunidad lateral parece que el técnico va a hacer un cambio Guillermo Acosta pase filtrado perdiendo el partido por uno cobrar el córner y está todo preparado para que se realice el cambio al córner en el área al córner en el área al córner en el área con este juego lento y cancino se están metiendo solitos en una trampa ha tapado muy bien esa pelota y está para el empate gol es el gol de la igualdad bueno señores vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peli y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto franco soldado franco soldano atento que desde ahí le puede pegar y fue buena magistral la recuperación han frenado un buen ataque Guillermo Acosta se va metiendo por el costado siguen tocando la pelota sin cesar están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho cortando bien ese ataque marito franco soldado franco soldado oportuno en la recuperación de la pelota se acaba de armar la escapada contra el arco rival están esperando que se abra el espacio Sánchez se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para adelantar todo lo que le están tirando atentos que ya nos enteraremos de quien entra al campo tiro de esquina justo al corazón del área bueno pero este un cabezazo que le llegó como un pelo y la verdad que resolvió como los mejores ni se le movió un pelo el equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido en los últimos minutos queda todo en cero de peligro si no aparece era gol esto era gol ya van 38 minutos de la segunda parte a ver si esto termina el gol este chico le pegó con el guarache Bruno Bianchi una pelota regalada a minutos del último silbato este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina ahí tiene la pelota y ahora que puede hacer este en el mano a mano gol el gol de la victoria impresionante corren todos locos a abrazarse no importa si va a ser el gol en el uno o en el noventa y tanto los goles sirven para ganar y esto lo han logrado ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red se juega ya el minuto 90 de este partido 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido atentos pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque ahí está el pitazo final vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado se ponía el siluato en la boca como para terminar el partido que hacen el gol va a volverse loco pero ¿qué se le va a hacer? un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado señores llegar al final del partido y marcar el gol y que tu equipo gane ¡qué alegría para todos! el partido de este partido que corre 10-4 no me parece que se la pudiste no me parece que se le va a hacer no me parece que solo se le va a hacer cuando la noche se va a hacer en este partido